Desde Sitio Gilda con 18 años, Noyli Salazar ganó la edición 2017, impuso un nuevo récord en femenino parando el cronómetro en 1.2701. Sí, yo, bueno, hoy me pasé bien, yo fue bien, yo pienso que me gana hoy. Yo corría aquí cuatro veces, pero siempre yo gano y hoy me fue bien también. Todo un esfuerzo, un viaje largo, pero con una recompensa de gran valor. Muy bien, muy bien, ayer yo llego a las cuatro de la tarde con bus, yo vine al lado de Turrialbo, por de San José y ayer yo llego aquí a las cuatro. Y no, no, bueno, mi paseo es bien. Muchas gracias. Noyli fue la primera con 1.2701, Rosibel Salazar 1.3252 fue la segunda y Andrea Zanabria 1.3921. En masculino, Jermi Quesada fue el segundo lugar de la competencia que ganó Juan Ramón con 1.0702. Jermi hizo 1.0934 y Juan Luis Payas 1.1035. Todos quedaron con una buena sensación de esta competencia que cada año crece en participación y en nivel. Contento de haber podido competir mano a mano, la verdad con Juan Ramón no, Juan Ramón desde que salimos se fue adelante y se nos perdió. Pero sí, el grupo que quedamos ahí, competimos bastante pegados toda la carrera. La verdad es una nueva experiencia para mí, dura la carrera, totalmente desgastante. Por primera vez, como dijiste vos, nunca en mi vida había tenido una experiencia como esta. Creo que no sea ni la primera ni la última, ¿verdad? Si Dios lo permite, si el otro año estoy vivo y podemos, voy a hacerla también. Pero en realidad muy bonito, el ambiente, la ruta muy peligrosa, ascensos, el descenso es bravísimo. En realidad hasta, bueno, no se puede ni parar, hay que tener un equilibrio. Es un esfuerzo muy grande lo que hay que hacer, pero en realidad muy, muy, muy linda. Un reto bastante duro, como lo dice la carrera, es un reto complicado. Es un reto bastante difícil de conquistar, pero se logró. Una carrera muy técnica, es que el descenso es mucho barro y verdaderamente se complica un poco la carrera. El ascenso es un poco pesado, entonces es una carrera bastante dura. Sí, dos días caminos, pero siempre ahora estamos corriendo, es que lo fuera a la carrera aquí en Aguanterna, la segunda vez, que era décimo lugar con categoría general aquí en San Gerardo de Rivas. Uno de los aspectos de la carrera de las Aguas Eternas 2017 es que las bolsas plásticas con agua o hidratante fueron excluidas pensando en la preservación del ambiente. Son centros de recarga para lo que es camelback o vasitos o una botellita, lo que usted lleve, ahí tiene, pero no utilizamos bolsas plásticas, esto es con la cuestión de no dañar el ambiente, digamos. 416 atletas participaron en esta edición 2017 de las Aguas Eternas.